En el módulo 1 expliqué que no podemos hacer una estrategia, no podemos hacer una campaña, no podemos hacer comunicación si no tenemos un diagnóstico completo. Entonces, el diagnóstico del contexto sociopolítico es el inicio para entender qué está pasando con nuestro mercado electoral. Necesitamos hacer un mapa de actores para conocer la influencia social y política, cómo califican los ciudadanos a las autoridades, cómo se presenta la identidad partidaria y otras fuerzas que compiten en el entorno y en el proceso electoral, cómo son las coyunturas, qué nivel de alcance tienen y cómo están influyendo en el ánimo electoral, los liderazgos, la actividad económica, cómo influencia en la determinación del voto, los estilos de vida y sobre todo las costumbres de una comunidad. Por ejemplo, si nosotros vamos a un lugar, en este caso, por ejemplo, en la gráfica vemos el estado de Jalisco, necesitamos hacer una radiografía electoral de donde se compite para conocer primero el seguimiento histórico de los resultados electorales, la recolección de información mediante estudios cualitativos y cuantitativos, el análisis antropológico a través de métodos etnográficos de la demarcación por la cual se compite, el mapeo geográfico electoral y sobre todo, y es importante, la investigación de la oposición. En una campaña electoral no estamos solos, es como un juego de fútbol, donde hay un equipo del otro lado que también tiene una ofensiva, una defensiva, laterales, estrategia y sobre todo, tiene una actitud muy similar o a veces superior en cuanto a intención de querer obtener el triunfo. Entonces, saber qué hace, cómo hace y qué estrategias se está aplicando a la oposición son determinantes en nuestro estudio del contexto político electoral. ¿Qué es un estudio base o punto de partida? Es aquella investigación completa que nos permite conocer, por ejemplo, cuáles son las preocupaciones principales de la sociedad, cuáles son sus principales cualidades en cuanto a los candidatos y a los partidos, cuál es la profundidad de imagen que tiene un candidato, cuáles son, digamos, las percepciones que tienen los ciudadanos respecto a los partidos y sobre todo respecto a las propuestas, cuáles son los principales medios y cómo influyen. Ya lo explicábamos en el módulo 1. Y lo importante de esto es saber en dónde y cómo está parado el candidato que va a competir en cierta plaza electoral. En este caso, ubicar la posición frente a sus adversarios, conocer el nivel de conocimiento que tiene, analizar la imagen pública que ha alcanzado y sobre todo la exposición que tiene entre los medios de comunicación. Vemos en el cuadro que estamos, en este caso está a mi lado, cómo hay un mapa mental que nos permite conocer la experiencia, la madurez, la trayectoria y a partir de estudios cualitativos, en este caso grupos de enfoque, cuáles son las verbalizaciones acerca del candidato que tienen los ciudadanos encuestados, en este caso entrevistados, en las diferentes sesiones grupales. Sobre el votante, en un estudio base necesitamos saber cuál es la intención de voto, o sea, cuál es el nivel que está dándole en cuanto a la pregunta si hoy fueran las elecciones, por qué candidato y partido votaría. Entonces necesitamos ir viendo de manera periódica, pero sobre todo empezar a partir del dato, cómo va evolucionando la intención del voto del candidato. Conocer los niveles actuales de atribución por temas y sobre todo de los partidos, entender la valoración de la situación política que tienen en ese momento los ciudadanos, advertir el grado de satisfacción respecto de la actuación de los gobernantes, identificar cuáles son los segmentos de población que representan mayor rentabilidad electoral por candidato y por partido y localizar dónde viven los votantes probables, quiénes son, su edad, su nivel socioeconómico, la profesión, los hábitos de consumo de medios y ubicar a partir de... Tengo unos amigos que tienen una consultora de investigación que le llaman acupuntura electoral porque miden con precisión en dónde está cada elector que necesito para ganar. Vemos, por ejemplo, en el cuadro, los indicadores o niveles de conocimiento y confianza y sobre todo de intención de voto, que son importantes conocer desde el principio qué tanto son conocidos. Esta gráfica que vemos son de candidatos en el municipio de Zapopan, en el estado de Jalisco, en México. Vemos, por ejemplo, al candidato con mayor conocimiento que también tiene, a su vez, el mayor nivel de confianza y la intención del voto mayor sobre los otros contendientes. De la contienda, ¿qué necesitamos saber en una encuesta base? Primero, los escenarios electorales, ubicar la posición del candidato A, o sea, nuestro candidato, frente a B, C o D, hacer una especie de careo respecto de candidato A versus candidato B versus candidato C versus candidato D, si va con coalición, si va solo, y en este caso, si no tiene, digamos, la suficiente fuerza, ¿qué es lo que necesita para alcanzar la intención de voto requerida? La ventaja competitiva respecto de los candidatos más fuertes en cada uno de los escenarios, y aquí es importante destacar un aspecto. Si nuestro candidato A está en segundo lugar o en tercer lugar, lo que necesita ubicarse siempre es como la segunda opción. Si va en tercer lugar, necesitamos que se convierta primero en segunda opción para pelear la primera, y ubicar y poner en la mesa de decisiones y a la vista de los electores, escoger entre la primera opción y la segunda opción. Siempre tratar de que el ciudadano elija entre A o entre B. Necesitamos saber también la aspiración de cambio, los análisis de coyuntura, la atribución positiva y negativa respecto de temas, de partidos, y todos aquellos elementos que nos permiten construir los escenarios. En esta gráfica vemos la actuación política por la identidad partidista y el tipo de sección electoral en un proceso en México que muestro ahora cuál es el nivel de voto, por ejemplo, voto duro PRI, por nivel de porcentaje, votan para incidir, votan sin compromiso, se organizan para cambiar al gobierno, protestan para presionar, se organizan para progresar, tienen diferentes, digamos, tenemos orígenes, la actitud política que tiene en este proceso electoral de determinado segmento de votación. El voto blando del PRI también en estas categorías, el voto persuasible, el blando opositor y el duro opositor, nos permite ver y tener, digamos, una radiografía de la intensidad del voto a partir de la clasificación que tenemos, indeciso, voto duro o voto en contra. ¿Qué se investiga y cómo se investiga? Para empezar, tenemos la metodología de estudios cualitativos. La investigación cualitativa se entiende como aquel conjunto de métodos de obtención de información que nos permite conocer aspectos internos del comportamiento humano. En el ámbito electoral se utilizan para identificar, por ejemplo, lógicas de votos, recepción de mensajes, significado de temas y necesidades. En este caso, los métodos cualitativos parten del supuesto básico de que las campañas electorales están constituidas sobre todo por símbolos y significados. Es decir, lo que nos permite la investigación cualitativa es ahondar, profundizar sobre los datos duros que nos arroja la investigación cuantitativa. Se utiliza también para ello una entrevista no estructurada que requiere que el investigador pueda tener la posibilidad de ser flexible en la investigación tanto en grupos de enfoque o bien con entrevistas de profundidad y también nos permite conocer el contexto desde el cual los ciudadanos toman una decisión de voto. Tenemos, por ejemplo, diferentes tipos de técnicas utilizadas en campaña respecto de los estudios cualitativos. las entrevistas de profundidad que es la consulta por ejemplo a personajes clave líderes de opinión digamos dirigentes de agrupaciones sesiones de grupo que nos permite también conocer por segmentos de población previamente digamos reclutada y seleccionada y de esta manera conocer los rasgos individuales de los segmentos del mercado electoral y el panel de lectores que es la entrevista periódica sobre la opinión de cierto grupo que se va haciendo de manera organizada para conocer la evolución de esta opinión de este grupo de líderes que se están entrevistando. Por su parte los estudios cuantitativos hacen uso de entrevistas estructuradas basadas en cuestionarios aplicados a ciertas muestras de población permiten obtener información sobre segmentos poblacionales opiniones generalizadas traducidas en muestras representativas sobre temas específicos y sobre todo el principio de los estudios cuantitativos se encuentran en la teoría de la curva normal. Esta explica cómo a través de un número determinado de casos las tendencias o los fenómenos se estabilizan por eso la pregunta frecuente es si se necesita demasiados cuestionarios para poder tener un acercamiento más a detalle de lo que piensan los electores es posible siempre y cuando los costos y el tiempo lo permitan pero esta teoría de la curva normal nos permite entender que en cierto número de habitantes con una muestra representativa nos permite conocer la opinión generalizada para ello tenemos diferentes técnicas que es la entrevista personal cara a cara que esto es el instrumento se lleva a campo a través de entrevistas domiciliarias seleccionadas a través de la técnica polietápica por conglomerados distribuida por secciones y que nos permite conocer a través de conglomerados y etapas cómo están distribuidos los electores en una demarcación las entrevistas telefónicas aunque son muy cuestionadas son muy útiles porque nos permiten no sólo tener la opinión rápida y digamos organizada de los electores que necesitamos conocer sino además los costos son más bajos y en estos momentos y los que hemos pasado de riesgo ante situaciones sanitarias la entrevista telefónica ha sido un excelente instrumento para sustituir el trabajo de campo las entrevistas por internet son ejercicios que se dan en países sobre todo con democracias más desarrolladas donde la utilización y frecuencia ya es una costumbre en el público y en algunos casos son desestimadas sobre todo porque no todos todos tienen internet todos tienen digamos están conectados sobre todo en poblaciones muy difíciles sobre todo en América Latina en estados como Oaxaca el sureste del país de México Perú algunas comunidades alejadas de la periferia que todavía la tecnología no alcanza al total de la población La investigación durante el proceso electoral también utiliza otras herramientas que nos permite perfilar segmentos leales volátiles antipartido y sobre todo abstencionistas aspiración de cambio aprobación gubernamental evaluación de temas centrales de campaña las fuerzas en razones de voto y hay diferentes instrumentos por ejemplo a partir de el método cuantitativo podemos hacer el tracking o promedio de movimiento que es utilizar una muestra base que se va cambiando día a día y que nos permite tener este promedio de movimiento sobre todo para conocer tendencias a diferencia por ejemplo de una investigación a profundidad que podría ser a través de una encuesta de campo el tracking nos ayuda a tener de primera mano coyunturas analizar tendencias y sobre todo cruzarlo con acontecimientos muy particulares para saber la incidencia sobre los electores de este acontecimiento puede ser un escándalo puede ser una decisión importante puede ser un fenómeno económico social que se presente y que afecta el ánimo de los electores y este tracking digamos va a ver reflejado en el movimiento de este promedio como afectó la opinión de los ciudadanos el exit poll lo que nos permite es utilizar digamos el método de encuesta para solicitarle a la salida de la casilla al elector que el día de la elección repita la manera en que votó momentos antes de esta manera tenemos una tendencia en las primeras horas de votación y el conteo rápido lo que se realiza es que al final de la votación se reporta de manera rápida los números que digamos colocan en las sábanas electorales la autoridad en cada digamos localidad sobre el conteo que se ha hecho y a partir de una muestra también vemos las tendencias ya con datos oficiales de cómo viene cerrando la votación y cuáles son los datos de primera mano que podemos tener vemos por ejemplo acá en esta gráfica la evolución del tracking a partir de razones de voto aquí se midió por ejemplo en la elección para diputado federal por cuál de las siguientes ideas votaría una era porque el PAN porque apoya el tema de la combate contra la violencia organizada en este caso del narcotráfico o por el PRI para que apoye la economía de la familia obviamente estos dos temas que estuvieron en disputa en este proceso electoral tenía mucha más fuerza en el asunto de la economía de las familias que la lucha contra el crimen organizado y entonces vemos cómo por ejemplo en el tracking tenemos la evolución de los temas con mayor fuerza en el color rojo hacia el PRI y con menor fuerza en color azul hacia el PAN en esta otra gráfica vemos por ejemplo cómo se mide la lealtad y el switcheo de un partido como el PRI donde vemos por ejemplo en la parte verde cómo varía la lealtad del partido el switcher que es el menor está en blanco y el voto antipartido en este caso antipri lo vemos en color rojo como obviamente es un mayor porcentaje de electores los que están rechazando este partido estamos hablando que esta elección se perdió en el caso del PRI y estamos hablando que cuando se supera el 50% del voto antipartido en esa elección lo que vemos es que el partido que está midiendo que es el caso del PRI va a perder la elección nos permite ver la tendencia hay casos en los que digamos estos parámetros son distintos va creciendo va disminuyendo el voto anti porque se va distribuyendo con otras fuerzas o bien va creciendo el voto leal pero sobre todo el switcher se va decantando ya sea por este partido o por otro otros tipos de estudios son los conocidos como multidimensionales que se refiere al análisis de clusters o conglomerados porque durante muchos años nos acostumbramos a clasificar a los electores en dos bandos izquierda o progresistas derecha o conservadores incluso algunos investigadores han realizado subgrupos como centro derecha o centro izquierda otros han generado sus propias clasificaciones como voto duro blando indeciso o bien votos a favor votos antipartidos switchers este último referido en diversos textos como volátil o el voto útil lo importante en estas nuevas clasificaciones es que los electores ya no pueden ser agrupados a partir de un modelo de geometría política o de izquierda a derecha en ese sentido hay un nuevo proceso que se le denomina análisis de clusters es una técnica estadística utilizada para identificar grupos de votantes en una forma más precisa el agrupamiento no es por geografía ni por demografía sino por asociación de opiniones desde una perspectiva tridimensional algunos votantes tenderán a aglutinarse junto con otros que les sean más afines de acuerdo con RALMORFIN otro método es la georreferenciación las tecnologías de la información introdujeron en las campañas electorales otro tipo de diagnóstico que logró ordenar de la mejor manera la información electoral el mapeo de información política permite a candidatos y a sus equipos tener un diagnóstico demográfico segmentación electoral el tema territorial segmentación de resultados electorales la planeación de la publicidad exterior conocimiento de las demandas ciudadanas sobre todo por zonas la captación de fondos y el reclutamiento de voluntarios entre otros renglones entre las capas digamos de información geográfica que podemos encontrar y obtener de aquí está el conocimiento de la ubicación del elector el nivel el nivel de educación nivel de ingreso ocupación edad y sexo nivel de participación política durante los últimos procesos electorales la estructura electoral que ya referimos voto útil duro antipartido la exposición y consumo de medios y sobre todo los porcentajes históricos de participación electoral en la siguiente gráfica vemos por ejemplo el caso del estado de Puebla en México donde se distribuyen las secciones de acuerdo a las diferentes categorías y clasificación que se le ha proporcionado por ejemplo vemos el voto duro volátil antipartido vemos por ejemplo los que hay que convencer los que no hay que ni siquiera ver porque son antipartido o los que son persuasibles en una campaña electoral por secciones números de secciones y se le puede agregar incluso prioridades para que en la agenda del candidato pueda acudir aquellos que necesitamos para ganar los que son más fáciles de convencer y vamos por etapas en el proceso de persuasión otro método es el análisis espacial todos los electores principalmente aquellos que están definidos como nuestro voto objetivo están ubicados en su propio espacio político aunque la georreferenciación en este caso ya nos orientó para ubicar físicamente a estos ciudadanos también hay descriptores espaciales invisibles por ejemplo la ideología la cultura el partidismo la demografía los hábitos electorales la opinión la economía el nivel de autoestima la actitud los valores entre otros factores que incluso también señala Ralph Morphin en un texto señero sobre esto la definición la identificación la ubicación el tamaño la permanencia o la fragilidad de estos límites visibles o invisibles son elementos fundamentales en el pensamiento estratégico reconoce el autor ya referido por eso definir el espacio político en el que viven los votantes y dentro del cual se pretende llevar a cabo una campaña es de vital importancia en el análisis espacial ofrece una descripción mental que permite al estratega una clara visión de los digamos las rutas las distancias posibles en las que deben moverse los votantes para ganar una elección finalmente quiero referir también la utilización en la actualidad de los algoritmos y de la inteligencia artificial para conocer los sentimientos los comportamientos y sobre todo la conversación en las plataformas digitales de los electores se le conoce como inteligencia social digital a este análisis de la conversación de los ciudadanos la localidad a estudiar el candidato y sus principales competidores a través de un modelo de análisis de esta situación social digital que por medio del uso del big data permite realizar un diagnóstico para comprender los intereses de la audiencia identificar incluso un nivel más profundo más allá de las formas de segmentación tradicional este proceso de investigación consiste en obtener y comprender el humor social que proveen los usuarios a través de sus rastros digitales se identifican los intereses temas actitudes opiniones estilos de vida sentimientos y comportamientos que permitan diseñar mensajes que conecten con ellos y ellas de acuerdo a los intereses también de la campaña electoral la inteligencia social es útil para comprender cuáles son los temas los momentos y los problemas que se destacan en la conversación digital hasta aquí el módulo 2 del curso diseño y planificación de la comunicación política en campañas electorales soy Javier Sánchez Galicia buenas tardes buenas noches buenos días hasta la próxima